Para los Tocayos Para los Tocayos Para los Tocayos Así se va el amor Se va el amor y es por siempre Así se va el amor, se va el amor y es por siempre Así se fue el amor, va muriendo lentamente Así se fue el amor, va muriendo lentamente Amigos, Julio Recero y el presidente Eduardo Gupierre Te vas ni el camino conoces, sombras ni recuerdos de mi no tendrás Te vas mi ilusión, desconoces, no hay lugar pa'l llanto ni quieres amar Cómo se va la primavera, vieras, cómo se va pasando el tiempo Siento que se va el dolor, cual ave viajera que abandona el mundo Así se fue tu amor, así se fue tu amor, mi vida Así se fue tu amor, sin importarle mi orgullo Está abierto el corazón, sé que vendrá muy pronto, vendrá pronto un nuevo amor Y que al compás de mi orgullo Y que al compás de mi guitarra, con voz parratera, inspire esta canción Sé que lo sentirás, sé que lo sentirás Cuando por fin comprendas que ya para ti es tarde, decide cambiar Así se fue tu amor, así se fue tu amor, va muriendo lentamente Así se fue tu amor, así se fue tu amor, va muriendo lentamente El rejoneador, Dono Abello, y el primo Chicho Paz ¡Suscríbete al canal!